es a cero fantasma, tengo antojo, patadas alto y cabezazo, no le puedo pegar hostia, estas muerto entonces y otra vez hostia tremenda putado vale, te bajo la vida cuando cuando te mueres, supongo mi siguiente pokemon en el bosque y mi siguiente pokemon es quitamos el turbo primer pokemon derrota es, a ver si sale ahí esta, primer pokemon derrota es hostia drudigon de hecho yo no puedo seguir porque lo siguiente es gimnasio ya lo siguiente es gimnasio si, yo no tengo pokemon osea que esta softlock total jay vale, como estas softlock podemos hacer una cosa, puedes reempezar el locker pero manteniendo las vidas, te parece bien? si, supongo vale, entonces te voy a bajar las dos vidas para que? co coño te quedan 4 vidas para el siguiente locker me siento extremadamente robado ahora mismo puro juego de mierda es que entre el doble rayo al executor a el besprout con acido a tu con 3 por 2 en contra que no podias ni hacer ni cambios ahora esto que no podias ni siquiera atacar vaya movida tío vaya movida vale, drudigon vamos a ver que ataques tiene primero abrimos con escudo real y luego le tiraré pokeballs ten en cuenta una cosa ahora te puede tocar el togekiss te puede tocar te puede volver a tocar el el executor y demas osea puede que estar bien se te la el pokeball directamente voy reiniciando a ver es que es para no en teoría el random lock se habría acabado y habría ganado yo ya pero en teoría ya ha perdido en teoría Tyrex ya ha perdido y y yo habría ganado el random lock pero es demasiado pronto y no me parece bien tampoco así que puede reiniciar manteniendo las vidas y ya esta y así lo hacemos un poquito más más largo lo que sea y para no hemos decidido que vamos a hacer después del combate de del primer gimnasio pero no quita vida definitivamente porque gestión no no va a ser interesante el drudigon no me va a entrar tío está escupiéndome las balls todo el rato porque lo vamos a capturar justo ahora 2, 3 capturado drudigon para adentro tenemos el primer dragón del equipo pues ya he sido un dragonito vamos a ver y completo mi primer equipo de 6 tiene aquaro reserva y absorber ataques no tiene buenos tipo dragón puro vuelo en defensa malo en defensa especial osea me meten un rayo de hielo y y va al pozo potencia bruta sube la potencia y anula los efectos secundarios eso no se que es no se que mierda osea es tu ataques con retroceso y tal tienen mas potencia ok vale pues si me sale alguno estará bien pues tanque físico pero mal de defensa especial aunque con reserva me puedo buffar a mas cosas vamos a ir a curar y como el problema es que el problema es que reserva es lento pero bueno si esta bien como tu tienes un monton de cosas que hacer lo que voy a hacer va a ser entrenar a mis estos y la pantalla interesante va a ser la de tares porque tiene que repetir el juego entero asi que avisa cuando tengas para capturar y demas y vamos mirando todo a ver gente primer pokemon de la ruta es atento ojo se ha craseado esto ha vuelto otra vez otra vez el burme ese que mala suerte tío que mala suerte ah que te hago a ti se que no es el mejor cambio vale pero se que no tiene ataques de tipo agua el que hay a pesar de la danza de lluvia impactrono ok alguien quiere un burme ni siquiera ni siquiera he visto que es el burme puede ser un wermadam de mierda gente del chat alguien quiere el mote mira katori esta evolucionando vamos a ver a katori que fue el primer pokemon a evolucionar el scatter bug a speupa y es también el segundo pokemon a evolucionar en los dos floques katori evoluciona en y ahora es macho es que no vaya no va a ser motin tampoco va a ser un wermadam de mierda eh le puedo poner basura 1 basura 1 katori evoluciona en bibilon creía que iba a ser un cutifly pero pero era macho entonces se evolucionó en bibilon ah katori que va a prender tóxico ostia esto es bueno ah si que vamos a prender tóxico vamos a prender tóxico tiene púas ah me ha salido un un setter ah katori es setter porque tiene púas y tiene tóxico y bibilon no es lento y bibilon no es lento ah creo que lo voy a quitar defensa férrea vale ya estamos por aquí me ha puesto basura 1 basura 1 grande ah los míticos basura 1 o mierda 1 o mierda 2 son un clásico son muy buenos ellos son muy buenos ellos has hecho alguna cosilla más has capturado algo o algo que es bien era el primer pokemon de ruta si ostia a ver si lo consigues tío porque es buenisimo es buenisimo el setter x ah bien coño por qué diferencia de puto inicio hombre ahora no tengo por 4 en todo el equipo a puto veneno coño ah vale vamos a entrar al truco ah te va a costar capturarlo lo más grande osea vas a estar media hora para capturarlo he comprado pokeballs estoy estoy bien si pero igualmente osea igualmente va a estar jodido imaginas ahora no entra y me voy a cagar en mi puta madre gastas 20 pokeballs y todavía no entra madre que rayo eh estoy matando a un espiral a cada base de absorber que tiene menos por 4 y de hecho voy a voy a entrenar en otro sitio osea como te mueras ya las vidas ya si que sería fin de la serie y es un poco una putada bastante gorda 1 2 3 por fin me ha vuelto a salir el executor otra vez oh de puta madre osea vas a tener muchísimo mejor equipo que yo bueno me he quedado sin pp tengo que cambiar ok 2 3 pum para dentro executor capturado puta madre executor para el equipo vas a tener tremendo equipazo ah acción si justo venga sheldon hijo entra en la puta pokeball coño me voy a quedar sin pokeballs que lo iba a comprar no jodas no jodas no jodas tengo 4 y hasta 1 de vida debería de uy me gasté toda mi pasta antes en pokeball pero creo que voy a ir a comprar otra vez a ver si tengo más pasta o no ah pues adentro visual boy advance o creo que citra también reproduce en boy advance vale y se va a quedar así el equipo porque ya los tenemos todos al 10 quedando un monton de combates contra el entrenador y me voy a pasar si sigo esta al 10 osea ah what no ha salido what the fuck pero esto que si se ha salido pues ya no tengo pokeballs no voy a comprar soy retrasado no jodas vas a perder captura 1,2,3 no porque soy buenisimo estaba calculadisimo es increíble ah con el lag has hecho un gran spoiler pero esta bien la puta data no es normal es normal no 1 no lo sufrido